La policía en el municipio de Bahía Solano realizó la captura de un hombre de 31 años de edad, oriundo de Buenaventura Valle, por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego y municiones. El procedimiento fue realizado en el barrio Floresta, en Ciudad Mutis, cabecera municipal, por activos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante actividades de patrullaje que requirieron al hombre de 31 años para un registro y solicitud de antecedentes donde se le halló una orden de captura vigente por el juzgado primero promiscuo de Bahía Solano. Según el informe de inteligencia de la institución, esta persona pertenecería al grupo delictivo Los Chacales y fue dejado a disposición de la autoridad competente que lo requiere.